Te voy a mostrar ahora en este video como corregir una falla, una fuga de agua en un WC, aquí como pueden ver está goteando y es una gotera constante la que está pasando. Hay que cerrar primeramente la llave de paso, la llave angular que tiene abajo para alimentar el tanque. Y ya que la cerramos hay que descargar el agua, y al descargar el agua vamos a checar la válvula, esta válvula nosotros la llamamos una válvula sapo o válvula sapito. Aquí la pueden ver, es una válvula que tapa, la descarga, y aquí se le acumula sarro. Lo primero que hay que hacer, a ver si se arregla con esto, hay que quitarle el sarro raspándolo así con mucho cuidado. Y a veces esta es la solución. Con mucho cuidado raspamos solamente el sarro que se le acumula ahí en la orilla, a donde asienta con la válvula de descarga. Este sarro se pone duro, entonces hay que rasparlo para poderlo levantar. Y a veces esta es la solución, si no queda pues vamos a seguir intentando. Otra forma para hacer que se solucione esta falla, que es muy común en todos los doble buses de las casas. Ahora lo lavamos con agua. Ya que quede limpio vamos a probarlo ahora. También hay que pasarle una lija al asiento de la válvula. Una lija de agua. Hay que pasarle la lija a todo alrededor del asiento, porque también ahí se acumula sarro. En toda la orilla y en el interior un poco, tratando de eliminar todo el sarro que se acumule ahí en la entrada de la válvula. Hay que quitarle a la válvula sapo, en donde se sujeta con la válvula de descarga. Hay que quitarle todo el sarro para que baje y suba bien el sapo. Ahí achicamos que ajuste bien, que asiente bien. Probamos la palanca y vemos que si asienta. Y vamos a abrirle a la válvula de paso ahora. Para ver si se soluciona de esta forma. Ahí se está llenando el tanque. Y ya casi está lleno. Ahora vamos a destapar. Y esperamos un momento. Bueno, ha pasado un rato y vemos que nuevamente continúa la gota de agua. Entonces, quiere decir que no quedó. A veces esta es la solución nada más limpiándola. Pero cuando no queda. Ahí pueden ver que no quedó. Sigue la gota. Entonces hay que cambiar el sapito. Vamos a quitar la válvula. Con mucho cuidado porque este hule ya está muy tieso. Con el tiempo y con el agua se pone tieso y a veces se puede reventar. Vamos a poner otro parecido. Sacamos el otro. Para que no se desperdice el agua. Así con el tanque lleno. Vamos a quitar con mucho cuidado y metemos el otro. Se tira un poquito de agua pero no se tira toda el agua del tanque. Y esperamos que se llene nuevamente. Que se reponga lo que se tiró cuando cambiamos la válvula. Pasó un tiempo y ya se llenó el tanque. Y ahora vamos a checar otra vez. Pero vamos a esperar a que se llene bien el tanque. Para que nos demos cuenta si se solucionó o no. Y como pueden ver ahí ya si se arregló cambiándole esta válvula a sapo. Ya no está la gotera. Ahí se ve que ya no está cayendo agua. Ninguna gota. Y así de sencillo. Se soluciona este problema muy común. En todas las tazas. Gracias por ver este video. Y compartirlo. Esperamos que sea de utilidad.